Animar a la gente a salir a la calle es lo que pretende el segundo concurso comarcal de pinchos y tapas que se ha puesto en marcha en Tomelloso. Ante el éxito del pasado año arranca una nueva edición con importantes premios para los participantes y numerosas tapas para probar. Los organizadores del certamen han puesto mucha ilusión en esta nueva edición, que contará con la participación de 24 establecimientos desde los que se ofrecerán pinchos y tapas al precio de 1,50 euro bebida aparte. Del 23 de mayo al 8 de junio se desarrollará este segundo concurso en el que los clientes deben votar y sellar en al menos 9 establecimientos el libro de tapas y pinchos que se puede adquirir en dichos locales o en la oficina de turismo de la Posada de los Portales. Importantes premios esperan a los clientes para animarles a salir a la calle estos días y a consumir en los diferentes establecimientos hosteleros. Premios que van desde 500 euros en metálico, un premio de 500 euros en metálico, otro de 250, otro de 150, una televisión de pantalla plana, tu peso en cerveza, seis packs de visitas para seis personas con cata a Bodegas Laoz, un teléfono móvil, un pack de chándalos, un lote de bebidas, una mariscada, unos premios de cócteles que nos ofrecen en un local de Tomayoso y un lote de perdices también en este caso. Entonces pues son premios que son la verdad bastante interesantes pues para animar a la gente a salir a la calle, a consumir y pues a obtener un premio por ello. Entre las novedades de este año en el concurso se encuentra un postre que ofrecerá uno de los establecimientos participantes y también la intervención de un jurado técnico que estará compuesto por diferentes profesionales como Rubén Sánchez, integrante de la Selección Española de Alta Cocina, entre otros, y que se encargará de premiar a los tres mejores establecimientos hosteleros. Estos locales se comprometerán a mantener su tapa o pincho durante el mes siguiente a la finalización del certamen. Desde el Ayuntamiento de Tomayoso, colaborador del concurso, se animaba a la participación de la gente porque según el concejal de promoción económica, Manuel Rodrigo, verán una ciudad que no conocen a través de su gastronomía. Asimismo agradecía a las diferentes empresas y establecimientos su implicación en estas iniciativas. Y bueno, pues a todos los ciudadanos de nuestra comarca, de otros pueblos vecinos que decidan visitar Tomayoso, pues decirles que no se van a arrepentir, que van a ver un Tomayoso que no conocen y bueno, pues que estamos encantados de tenerlos a todos por aquí. Y agradecerles a los patrocinadores y colaboradores que nos han ayudado con su dinero y con sus ayudas. Gracias a ellos puede ser este evento, este concurso cada vez mayor, pues en otras partes de nuestros locales también miramos por el cliente. El cliente, aparte de gustar las tapas que estamos preparando, que nos esperamos bastante, pues va a tener opción encima de llevarse un buen premio. Tenemos un cálculo de premios valorados entre 3.500 y 4.000 euros. Cualquier cliente que visite nuestros locales, pues va a tener la opción de llevarse encima, que va a degustar nuestras tapas, va a ir súper contento, pues llevarse un buen premio. El número de establecimientos participantes ha disminuido con respecto a la anterior edición debido posiblemente a su fecha, al coincidir con la celebración de las comuniones, según apuntaban desde la organización. Gracias. Gracias.